Enhorabuena Hoy te quiero felicitar Por ese nuevo tipo chiquitita Que se la sabe la que estamos juntos Tijuana Me dices que ya encontraste con quien invertir En compartir tu cama Que todo quedado a la historia Que lo nuestro está olvidado Que mala memoria tienes No olvides que un día juramos Que nada en esta vida nos Llena tu necesidad Enhorabuena 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 Que piensa que el escrito lo ha vivido Ya no puedo ser tu amigo Ni tampoco tu enemigo Se repita el escrito A última página de todo Que un día tú y yo vivimos Cada quien por su camino No exagerar Que seas muy feliz Enhorabuena Hoy te felicito Por ese nuevo tipo Que ocupa mi lugar Enhorabuena Tú quédate tranquila Esta es la despedida Te dejaré en paz Pero recuerda que tú piensas Cada escritor de mi vida Se termina de escribir La última página de todo Lo que un día tú y yo vivimos Cada quien por su camino Enhorabuena Y eres ajena Que seas muy feliz Ahí está el caldo por favor Papacita Ya le gana Un saludo a todas las cotizadas A qué dices Se cotiza bien ¿Quién quiere una? Déjala firmo Primero Para que se la vayan Se me hace que la gente de este lado Grita machicón Pues la gente de este lado Eso Ahí van a ir saliendo una por una Ahí van a ir saliendo poco a poco Pero la gente me voy a echar otro pinche trago Nomás de puro gusto Y porque tú ya eres cosa del pasado ¡Adiósita!